¿Quieres que te diga algo? ¿Sabes por qué te tratan mal? ¿Por qué tú has tratado mal a Dios? ¿Sabes por qué te dejan y muchas veces te engañan? ¿Tú hiciste lo mismo con Dios? A veces somos muy hipócritas, querido Reclamamos de lo que nosotros mismos lo hemos hecho Al que fue justo, honesto y 100% bueno con nosotros Lo hicimos lo mismo con Dios Y tal vez hicimos peor con Dios A veces cosechamos con las personas Lo que hicimos con el Señor